Continuando un poco en la línea de lo que el Señor ha estado hablando a la Iglesia, vamos a recordar un poquito lo que el Pastor nos enseñó este domingo. El mensaje fue, ¿por qué los niños? Y partimos entendiendo que vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, donde toda circunstancia que vivimos Dios la usa, sin duda, para hablarnos a nuestra vida a través de esas circunstancias o periodos que nosotros pasamos. Dijo el Pastor, un pueblo sin visión se pierde, un pueblo que no tiene propósito se extravía. Reflexionamos también sobre la puerta giratoria que ocurre en las iglesias, tantos entran como tantos salen, concluyendo que lo que estamos haciendo no es suficiente. ¿Están de acuerdo con eso? Amén, ¿cierto? Entonces dice la palabra, gracias Alex, donde no hay visión el pueblo se extravía, pero dice también, dichosos los que son obedientes a la ley. Entonces, ¿dónde está la clave? La obediencia a la palabra para no perder la visión. Y el Pastor hizo un paralelo de lo que había ocurrido de la semana antes pasada, cuando celebramos el Día de la Chilenidad, en la siembra que estamos haciendo en el corazón de nuestros niños. Esa siembra de visión, esa siembra de valores y de amor por la nación en la que Dios nos ha puesto. Y dijo, citó esto el Pastor, que me encantó y lo quiero leer. Valoramos esta tierra porque es el lugar donde Dios decidió sembrarnos para el cumplimiento del propósito de su corazón. Que nadie se pierda, que todos se salven. Y yo creo que todos dijimos un gran amén y estamos de acuerdo con eso. Entonces, la conexión que necesitamos, obviamente, es la familia. Y conectarnos con el propósito para bendecir nuestra tierra, nuestra región, nuestra ciudad, nuestro país donde Dios nos ha puesto. Y resalté esto que dijo el Pastor, debemos hablar sobre los niños. Es nuestro tema, es la comisión que tenemos. Existe una conexión sobrenatural entre el reino de Dios y la manifestación de Dios y los niños. Y lo subrayé, porque lo vamos a tocar en el tema de hoy día. Nuestra vinculación con la vida de los niños no tiene que ver con mi tiempo de hoy día, sino que tiene que ver con el propósito de Dios, con su iglesia hoy día. Y dijo así, vamos a ver allá. Allá está. Lo vamos a leer allá y yo voy a leer otra versión. Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Sabemos el contexto de esta palabra, ¿cierto? Estaban hablando los discípulos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Entonces entendimos el domingo que tenemos una asignación en esta casa con los niños. Claramente son las generaciones que hoy día Dios ha depositado en nuestras manos y la responsabilidad para trabajar generacionalmente. Entonces ocurrió que me llega un WhatsApp del Pastor Carlitos, esos WhatsApp inesperados, y me comenta de poder compartir hoy día la palabra. Antes de yo contestarle, estaba en la cocina armando los garbanzos del día lunes, legumbres, y casi se me da vuelta la olla de la impresión. No pasó, no pasó. Pero en ese momento dije, Señor, no voy a responder hasta que Tú me digas que hablo. Espíritu Santo, ¿de qué hablo? Fue instantáneo. El Señor trajo a mi mente, a mi corazón, algo sobre lo cual Él fundó cosas en mi vida espiritual hace muchos años y hubo un antes y un después. Y dije, lo tengo. Le contesté al Pastor Carlitos y le dije, este es el título. ¿Ya? Y de eso les quiero hablar hoy día, hermano. Vamos a orar, porque yo sé que Dios tiene una palabra para el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora, porque entendemos, Espíritu Santo, que Tú estás aquí en medio nuestro. Que eres Tú el que nos dirige, que eres Tú el mejor maestro, que eres Tú el que nos enseña y que eres Tú el que quiere poner en el depósito de nuestros corazones la palabra, la semilla sembrada, la convicción y la transformación de nuestros pensamientos por medio de Tu palabra. Te pedimos en esta hora que Tú abras las mentes, abras los corazones de los que estamos aquí, de los que están escuchando a través de las redes y nos ayudes a entender lo que Tú quieres hoy día hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el tema que hoy día tenemos. Señor, que mis hijos te amen. ¿Cuánto nos hemos visto en este desafío diario de poder hacer y de formar en el corazón de nuestros hijos esa pasión y ese amor por Dios que nos mueve a nosotros, por el cual estamos hoy día aquí? Y vamos a citar este texto. Vamos a leer allá. Esto es Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tengo otra versión que se las quiero leer. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Cuando hablamos de esta profecía, estamos hablando de una profecía que se da para los últimos tiempos. No voy a entrar tanto en el área más teológica ni de escudriñar un poco la profecía, pero sí quiero hacer el paralelo. Cuando él habla de enviar al profeta Elías, está hablando del Espíritu Santo para estos tiempos. De este ministerio del cual nuestra pastorcita nos ha estado hablando. Y claramente hemos estado conectados con todos estos temas porque algo Dios nos quiere decir con respecto a esto. La prioridad de Dios es la familia. La relación entre padres e hijos es significativa e importante para Dios. El poder del Espíritu Santo, dice la palabra, que será derramado sobre toda carne. Y esta profecía, esta palabra, dice que si no respondemos a este propósito de Dios en las relaciones paterno-filiales, en la familia, el resultado será maldición. Y se generarán consecuencias donde hay discordia, división, enojo, rechazo, falta de respeto entre padres e hijos y gritería. Nada extraño para lo que nuestra sociedad vive y nada extraño para lo que incluso nuestras familias probablemente puedan estar viviendo. Si el propósito de Dios es la familia, para que tus hijos crezcan emocional, espiritual y físicamente saludables, necesitas tú, padre, refrescarte espiritualmente para suprir las necesidades fundamentales de tus hijos. Y eso solo lo puedes hacer acercándote a Dios. No podemos pretender tener a nuestros hijos adorando a Dios si nuestra relación personal con Dios no está bien. Pero no solo eso basta. El impacto más relevante de tener tu encuentro con Dios será la restauración de la relación con tus hijos o en el fortalecimiento de la comunión con ellos. El propósito de Dios desde el principio fue capacitar sacerdotes que fueran ministros en la iglesia más importante de la tierra. ¿Saben ustedes cuál es la iglesia más importante de la tierra? ¿Alguien sabe? Tu hogar. Tu primera iglesia y la más importante para Dios en la tierra. Hay promesas de Dios para la familia. Génesis está lleno. Grandes promesas de Dios y extraordinarias obras de redención y salvación han sido fundadas sobre la base de las relaciones paterno-filiales. Voy a leerles yo acá. No está allá. Génesis 17. Voy a solamente extraer de Génesis 17, del 1 al 9, algunas cosas. Nuestros hijos, entre Dios y nosotros, ellos tienen que estar en medio de nuestra relación con Dios. Ellos deben ser testigos oculares de todo lo que sucede entre Dios y nosotros. Lo voy a dejar así, pero lo voy a desarrollar más adelante. Desde un principio, nuestros hijos deben acostumbrarse a reconocer dos autoridades paternales en su vida, sus padres terrenales y la Deidad de Dios sobre ellos. ¿Amén? Esto va totalmente ligado a lo que el pastorcito compartió la semana pasada cuando dijo que había ese misterio, esa cosa maravillosa que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con esta relación con los de padres e hijos. Génesis 17, del 10 al 19, habla de la señal del pacto de la circuncisión de la carne del prepucio del hijo. Esto nos da a entender que nuestra responsabilidad primordial como padres es introducir a nuestros hijos a la relación que mantenemos con Dios y consagrarlos, enseñándoles a guardarse puros de la contaminación del mundo, que es lo que simboliza el prepucio. Ellos aprenderán de aquellos que marcarán ejemplo y modelarán este estilo de vida que agrada a Dios. Ese modelo y ese ejemplo somos nosotros, los padres. No voy a entrar aquí en descifrar todo lo que significa el pacto de la circuncisión, pero sí voy a tomar la relevancia que esto tiene en función de lo que Dios promete a Abraham. Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y Génesis 18-19 dice, eso lo dice Dios hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo perdón, justicia y juicio. Entonces, qué tremenda garantía tenemos en la palabra con la bendición abrahámica. Dios confió en Abraham un legado. Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos e iba a traspasar generaciones. Una de las cosas que más me llama la atención que cuando han ocurrido avivamientos en el mundo, saben que no pasa la tercera ni la cuarta generación. Se queda la primera, impacta la segunda y la tercera ya es solamente religión, es solamente asistencia y ahí queda. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿En solamente hacer una vida de iglesia donde tenemos una vida paralela o estamos haciendo iglesia la iglesia más importante para Dios que es nuestro hogar? Me tomo de esto porque es relevante que nos apoderemos, no sé si esa palabra está bien empleada o no, pero que hagamos nuestra esta bendición de Abraham y que entendamos que Dios va a ser, vamos a ser confiables para Dios en la medida que nosotros no veamos solo a nuestros hijos, sino que veamos a los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos y sigamos transmitiendo esta palabra, sellándola en el corazón y en la mente de ellos. No basta solo hablar, somos el ejemplo. ¿Amén? Muchas de las bendiciones, la gracia y la prosperidad que nosotros soñamos vivir está sujeta a que nos demos la tarea de que nuestros hijos conozcan y amen a Dios. Si somos fieles a Él y conducimos a nuestros hijos a su presencia, aseguraremos su gloria sobre nuestro hogar. ¿Amén? La prosperidad de Dios viene cuando nos concentramos ¿en qué? En invertir la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos y lo logramos sembrándola efectivamente en ella. Es darle por herencia algo más que bienes materiales. Es algo diferente a lo que nosotros recibimos. Es darle una herencia próspera ¿en qué? En sabiduría, en frutos, en unidad, en amor, en presencia de Dios. Después de esto la prosperidad de Dios impacta todas las áreas de nuestra vida y Él suple todas nuestras necesidades. Nuestras prioridades deben estar en formar en ellos la búsqueda incesante de Dios. ¿Amén? Lo demás se preocupa Dios, no nosotros. Entonces, ¿qué somos los padres en todo esto? Los padres somos la imagen de Dios. El primer concepto consciente de Dios que los niños desarrollan después de nacer somos nosotros. Es el papá y es la mamá. Luego de que abren sus ojitos, lo más parecido a Dios que ellos visualizan en su vida somos nosotros. ¿Cuánta responsabilidad Dios ha depositado en nosotros padres? Y esto no es solo para los padres y no es solo para los padres que tenemos hijos pequeños o adolescentes o jóvenes. Esto es transversal para todos, para todos. Porque cuando estamos en la iglesia también somos familia del pequeñito que anda dando vuelta en los pasillos o del que está pasando por la cocina o del que está corriendo por la escalera. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos indiferencia o podemos también en amor corregir? Acercar, saludar. ¿Saben cuántos niños de repente quedan esperando que los saluden y quedan con las caritas así y como queriendo decir yo también soy importante? Ellos son importantes, son lo más importante. ¿Amén? Entonces, si entendemos esto en la medida que proyectamos a Dios en la integridad de su verdadera imagen y semejanza, nuestros hijos, los hijos de mi hermano, los hijos de nuestra iglesia, los hijos de la comunidad donde vivimos, obtendrán una imagen correcta de Dios. Nosotros estamos proyectando esa imagen. Dios para los niños es como papá y Dios es como mamá. Es así de relevante. Pero, ¿por dónde empezamos? Porque podemos entender que esto suena bonito, pero ¿cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo nos enforzamos? No somos perfectos. Aquí estamos personas heridas, como dice Dante que se lleven rotas, personas que venimos arrastrándonos. Esto es un hospital y para eso estamos. No somos los más capacitados. No tenemos toda la enseñanza, no tenemos toda la certeza del día a día. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Cuando nuestros hijos nos admiran, entonces se les hace fácil escucharnos y sujetarse a nosotros. Los hijos que admiran a sus padres creen de todo corazón lo que ellos dicen y enseñan. Nos respetan, nos obedecen por la motivación correcta. ¿El deseo de qué? De imitarnos. ¿Amén? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra posición con Dios? Ser imitadores. Aquí nos invitó Jesús a través de la palabra. A ser imitadores de Dios. A seguir el ejemplo de Él. Nosotros somos esa proyección hacia nuestros hijos. Exactamente la misma. ¿Quieres que Dios te revele el corazón de tus hijos? ¿Realmente? Esto es una pregunta que yo me planteo también. ¿Realmente queremos que Dios nos revele el corazón de nuestros hijos? Es fácil. ¿Saben cuál es la fórmula? Ora por ellos. Ora por ellos. No te quedes con la bendición de la mañana. Tómate un tiempo. Ora por ellos. Dios pide al Espíritu Santo discernimiento y Él lo muestra. Él lo indica cuando ellos están expuestos a algo. Cuando los dejamos que vayan a sus lugares de educación o en una junta de amigos. Si hay una exposición, Dios te va a avisar, te va a alertar. Nuestra tarea principal es la prevención. No el reparar solamente. Como padres tenemos la oportunidad de prevenir situaciones difíciles durante la crianza a nuestros hijos. Y otra cosa que tenemos que usar fuertemente, importantemente, es el ofrecer consejos. No basta solo con ordenar. No es solamente una orden impositiva sobre nuestros hijos. Claro que tienen que obedecer. La obediencia es parte de la crianza. La disciplina es parte de la crianza. Pero date un tiempo para referenciarlos con un consejo. Para darles a conocer el espectro un poco más amplio de todas las cosas a las cuales pueden estar expuestos. y como ellos tú le abres luz, como dice la palabra, cuando el ladrón es descubierto ya no puede hacer nada, si tú le das luz, entonces ellos en el momento que se vean enfrentados porque se van a ver enfrentados a tomar decisiones, van a tomar la decisión correcta. ¿Amén? Entonces, aquí sí, vamos a leer allá. No voy a ser tan mezquina. Padres estables, hijos estables. Si empiezas a entender las necesidades de tu hijo, podrás suplirlas. Esto significa identificarte con el corazón y la mente de ellos y seguir calibrándote durante su periodo de crecimiento para poder aconsejarles a medida que van obviamente creciendo. ¿Cuáles son estas necesidades fundamentales de los niños para un desarrollo saludable, estabilidad y seguridad, disciplina, amor, elogios y alabanzas, palabras de reafirmación o de afirmación, importancia, respeto y temor a Dios? ¿Estamos de acuerdo con estos principios? Yo creo que sí. ¿Qué conseguimos con esto? La estabilidad prepara con gran eficacia el corazón de tu hijo para que puedas sembrar la palabra de Dios. y aquí va una pregunta. ¿Qué impide a una persona que pueda realmente funcionar bien? Una razón puede ser que no se sienta segura. Al igual que el adulto, todo niño necesita sentirse seguro. Para un niño son otras las cosas que afectan su estabilidad y seguridad. Por ejemplo, en la vida de nuestros hijos lo que imparte seguridad al corazón es que vean a sus padres en comunión. Uy, tema complicado. Ese es un tema difícil. ¿Sí o no? ¿O estoy yo nomás pasándome la película? Sí, es un tema difícil. Cuando los hijos, independientemente de la edad, observan hostilidad en sus padres, se sienten inseguros. Un temor de algo malo los comienza a embargar y una sensación de peligro. Y aquí me voy a detener porque cuando Dios me habló a través de esto, fue cuando hace muchos años con mi esposo tomamos la decisión, estábamos como en una búsqueda familiar de algo que habíamos escuchado que estaba ocurriendo en Lima, en Perú. Y se trataba de un congreso que se llama, y que existe hasta el día de hoy, que es maravilloso, que se llama Salvemos a la Familia. Y dijimos, nosotros, nos vamos, nuestra situación económica, podíamos llevar, nos llevamos hasta la tercera abuela de mis hijos, que era mi nana por años, y partimos, Pablo tenía un año, creo, estaba recién, muy chiquitito, ya viajando. Bueno, pero nos decidimos ir porque queríamos estar en la escuela con mi esposo y nos repartimos los cursos para poder abarcar lo que más pudiésemos. Y ahí conocí a un pastor, no sé si alguien lo conoce, Ray Matos, de quien estoy hoy día extrayendo este estudio, y yo creo que yo me senté y era tan la presencia de Dios en ese lugar que yo me siento y lloro, 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 y creo que lloré toda la mañana, toda la jornada, escuchando esto que impactaba mi corazón de una manera tremenda. Yo decía, señor, 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 veníamos de condoros con condoros con mi esposo porque no somos perfectos. Oye, ojo, no somos perfectos, somos como toda pareja que ha vivido todas las transiciones y todos los procesos con altos, con bajos, con enojos, con ganas de mandarnos a la punta del cerro, pero si algo nos ha sostenido es el compromiso con el cual nosotros nos unimos. Y ese compromiso supera sentimientos y emocionalidades, el compromiso a seguir. pero cuando Dios me mostró esto, mi cabeza voló literalmente y tenía mis hijos. Y dije yo, wow, señor, esto es para ellos, esto es para mis nietos. Yo ya hablo de mis nietos como que estuviera tan vieja, así tan joven, imposible, pero yo ya pienso en ellos y estoy pensando también en los hijos de ellos. Y el pastor, mientras empezó a desarrollar este tema, dice que nos quiere compartir una experiencia que él tuvo. Y él estaba en su oficina y venía un chico como de 11, 12 años y lo mira y le dice así, pastor, ¿puedo conversar contigo? Claro, le dice él con un corazón siempre muy abierto a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Pasa, le dice. Bueno, y el pastor nos comenta y nos dice, por lo general cuando un adolescente viene a una oficina a hablar con uno es porque hay problemas con los padres, generalmente. Ya cuando superan los 15 por ahí ya son problemas con el novio, la novia, el pololo, la polola y otras cosas. Pero a esa edad probablemente era un tema con los padres. Y le dice el pastor para no perder tiempo, le dice, ¿cómo es tu relación con tu padre? El chico lo mira y le dice, pastor, mi padre es fantástico, es un éxito, él es un siervo de Dios, él llega a la casa, él me abraza, yo me escondo y él lo primero que hace cuando llega a la casa es subir, buscarme y jugar conmigo y me descubre y me dice que me ama profundamente. Dice el pastor, entonces la madre, si no es el padre, es la madre y la relación con tu madre. Oh, y dice el niño, mi madre es maravillosa, me trata como un rey, soy como el rey de la casa, ella me besa, me abraza, me corrige, es dura, pero me ama, me cuida, me prepara cosas ricas y siempre me dice que me ama. Entonces el pastor no sabía qué estaba pasando, qué es lo que el niño quería hablar. Y le pregunta, le dice, entonces, ¿por qué estás acá? Y el niño le dice, pastor, le dice, la verdad, yo podría dar todo lo que recibo de mis papás con tal de que mi papá amara a mi mamá como me ama a mí, con tal de que mi mamá amara a mi papá como me ama a mí, que cuando llega a la casa la primera que busca sea a mi mamá y mi mamá el primero que atienda sea a mi papá. Yo lo daría todo, pastor, todo, todo, porque ellos se te amaran así, porque yo sufro pensando que a lo mejor yo soy el motivo del por qué ellos no se aman, porque me aman demasiado a mí y a veces pienso que soy yo el que no tengo que estar aquí. El pastor, después de eso, todos llorábamos, todos llorábamos, ya yo creo que salí con así unos ojos y el pastor se larga a llorar, despide al chico, oran y llora, 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 llora. Y el pastor dice, desde ese día mi oración de rodillas ante Dios es que mis hijos jamás, jamás tuviesen que pasar por eso, nunca. Y él entendió el principio, entendió el principio del amor del matrimonio, el principio de ese amor paterno-filial que pasa primero por el amor entre esposos. El matrimonio es la columna vertebral de la familia, no los hijos. ¿Amén? ¿Estamos convencidos de eso? Yo amo a Dios, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a la iglesia, todo lo demás después. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando eso yo lo viví, lo entendí, el pastor dice, ¿cómo entonces? No, no me voy a ir tan acá. ¿Cómo entonces, Señor, hago para que mis hijos te amen? Y el Espíritu Santo habla y dice, ama a tu cónyuge, ama a tu cónyuge, tus hijos amarán a Dios como tú amas a tu cónyuge. ¿Amén? Es fuerte, es fuerte porque nosotros no somos seres perfectos, no somos matrimonios perfectos, somos humanos con todas las debilidades, con todas las faltas, con todos los caracteres que muchas veces no congenian con una vida consecuente a lo que profesamos y lo que creemos. El Evangelio no lo vivimos muchas veces en casa y me voy a sumar, me voy a ser parte de todo porque aquí no somos perfectos pero necesitamos profundamente derramar nuestro corazón ante Dios para que nos ayude a que este eslabón de la familia, que es el matrimonio, sea el que sostenga nuestras familias y que sea el espejo de la relación que queremos que nuestros hijos tengan con Dios. Yo creo que ningún padre que está en este lugar desea que sus hijos se extravíen o que cumplan su mayoría de edad y digan, mamá, ¿sabes qué? papá, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi vida. Gracias, se pasaron. Yo creo que ninguno de nosotros queremos en nuestro corazón que eso suceda. Dios nos está dando luz, Dios nos está hablando como iglesia, Dios nos ha dado esta responsabilidad, esta asignación de preocuparnos de las nuevas generaciones, pero Dios hoy día no está hablando de la intimidad de la familia. Vivamos el Evangelio en nuestro hogar para que podamos tener una iglesia sana, donde podamos cobijar otros matrimonios. Pasodato, inscríbase, aprenda, inscríbase en la escuela de padres, aprenda, ninguno de nosotros fue padre sabiéndolo, ninguno de nosotros fue marido o esposa, esposo, esposa sabiendo, tuvimos que aprender en el camino, pero hoy día tenemos luz para que nuestros hijos, cuando llegue el momento de que ellos se casen, primero sepan que la persona con que se van a casar es la persona que Dios puso en sus vidas y para que ellos aprendan con mayor eficacia a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Amén. Si quiero que mis hijos se enamoren de Dios, lo primero que tengo que hacer es enamorarme de mi cónyuge y asegurarme de andar en comunión con ella o con él. Si eso no es así, no solamente podemos destruir nuestros matrimonios, sino que inevitablemente afectaremos la vida de nuestros hijos y obviamente no voy a dejar de lado a las personas que a lo mejor son padres solos, son madres solas, están separados o han vivido circunstancias difíciles o distintas, todos tenemos una oportunidad a la luz de la palabra, todos, no hay excepciones, pero Dios hoy día nos da el privilegio a los que estamos en matrimonio con hijos de poder cimentar nuestra familia, nuestra iglesia más importante que es nuestro hogar sobre esta base para que él sobre edifique. Amén. Amar a tu cónyuge y trabajar intensamente para que el romance no se muera es imprescindible. Haga el curso, insisto otra vez. ¿Puedo decir un spoiler? ¿Puedo contar algo? Parte del curso te enseña a hacer esto, a tener estos tiempos de conquista. No es solo para su propio bienestar, sino por el estímulo emocional que esto provoca en los hijos. Yo no sé si es el caso de ustedes. Yo con mi marido somos como, voy a contar una infidencia, somos como bien expresivos, por decirlo de alguna manera. Y yo sé que mis hijos de repente se incomodan porque mi esposo llega y me da besos así como con chupón en la cara y es como muy expresivo, ¿ya? Bueno, algunos lo saben. Él abraza mucho y de repente veo a mis hijos y ¡ay, el papá! ¡Ay, mamá, pero cómo te dejas! Pero ellos lo disfrutan y para ellos es extraño cuando eso no ocurre. ellos ya huelen que algo pasa, ya ellos ya saben que algo está pasando. Entonces, eso es importante. Quizás no todos somos demostrativos, pero hay formas también. Los cinco lenguajes del amor, hay formas también de amar que no siempre son las que expresamos a través del contacto físico, hay otras formas de amar. A lo mejor yo hago feliz a mi esposo, a mi esposa por actos de servicio, colgar las toallas, guardar la ropa en el clóset, dejar los zapatos en el... Algunos hacen así, dejar los zapatos donde corresponde. Son actos de amor que mantienen esa llamita que un día nos unió viva. Porque tú dices al final, bueno, lo está haciendo por mí, me ama. Yo traduzco eso a amor. Amén. Dice, se sentirán orgullosos los niños de sus padres y eso los llenará de fuerza para enfrentar la vida con entusiasmo. Ellos reconocerán que Dios ha sido el que ha traído estabilidad de unidad en su familia. Amén. Cuando decidimos marcar un ambiente donde se evidencie el amor entre esposos, nuestros hijos también van a participar en ese amor. Dice, ¿cuán sanadora puede ser una acción de amor aunque no haya sentimientos envueltos? Ya que el amor entendemos todos que no es un sentimiento sino una actitud, una acción a favor de lo que sabemos que es correcto. La madurez emocional y estabilidad de los padres tendrá un efecto directo en la ejecución, el comportamiento y el desarrollo integral de nuestros hijos. Y antes de citar esto, como para que hayamos haciendo un resumen. Propósito de Dios para estos tiempos, estos últimos tiempos, hay profecías establecidas en estos últimos tiempos del derramar del Espíritu Santo. Tal como decía la palabra en Malaquías, dice que se va a reconciliar el corazón del padre con los hijos, de los hijos con el padre. ¿Notan que no habla del matrimonio? ¿Notan que no dice entre el esposo y la esposa sino que habla directamente entre padres e hijos? Es porque Dios ya tiene asumido que el matrimonio es uno, es una persona, es un vínculo perfecto y es la base de la familia, la columna vertebral, el espejo de Dios para nuestros hijos. Entonces, la invitación es a replantearnos, a fortalecernos por medio de la oración, por medio de la búsqueda intensa que el Espíritu Santo nos hable y podamos enmendar nuestro camino y podamos ayudar y ser fieles como el ejemplo de Abraham, como el ejemplo de Sara, de ser fieles en darle la confianza a Dios, de que seremos fieles en traspasar de generación en generación estos principios y esta vida, este estilo de vida que es seguir a Cristo. Tenemos el mejor ejemplo en el Señor que despojándose de todo, lo dio todo por amor a nosotros, por su compromiso hasta el final, ese debe ser también nuestro compromiso hasta el último día de mi vida, estar en la presencia de Dios para poder llevar a mis hijos a este camino de que amen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Un ejemplo práctico de esto, por ejemplo, algo que nos pasa a todos, tenemos una dificultad económica, no hay como pagar los gastos. Si dentro de esas circunstancias que muchos vivimos, nuestros hijos nos ven orando juntos como matrimonio, en comunión, en lugar de vernos desesperados, enojados, culpándonos por lo que estamos pasando, ellos sentirán tranquilidad y dirán, si papá y mamá están bien, aunque no haya dinero y estemos en crisis económica, todo estará bien. Ellos reconocen que el bienestar familiar no consiste en los bienes que se posee, sino en la unidad del amor incondicional que todos se profesan a pesar de las circunstancias. Ese es un ejemplo tan práctico, tan práctico, porque este es un área débil en muchas familias. Todos hemos tenido esta área muy débil. Pero tenemos hoy día la oportunidad de cambiar esa historia dentro de nuestro hogar, de cambiar esa historia frente a nuestros hijos. Y en este ejemplo práctico, cuando nos veamos digamos involucrados en una situación así, cuando sepamos que algo está pasando, entonces vamos, oremos, oremos como matrimonio, oremos como matrimonio, que nuestros hijos vean. Si bien es cierto, muchas veces tomamos esa intimidad para orar que muchas veces es necesaria, yo les sugiero algo con harto amor, cuando oren no cierren la puerta, dejen que sus hijos los vean, dejen que los escuchen, porque eso va a impactar más la vida de ellos que solamente después ver cuando el papá sale o la mamá sale de la pieza. Háganlos parte. Yo sé que muchos a lo mejor tienen la actividad de la reunión de casa, se juntan para orar, a lo mejor ministran una palabra, nosotros tenemos ese hábito una vez a la semana, quizás es poco, pero generalmente nos juntamos, oramos y dejamos que Dios ahí nos hable y oramos por todo, por todo, por todo, cada uno, cada uno. Y Dios es tremendo como se manifiesta en eso, pero eso no basta, no basta, es necesario el día a día, es necesario el ejemplo diario, es necesario cuando el papá sale al trabajo, cuando vuelve al trabajo, cuando la mamá está en la cocina, cuando está haciendo el aseo, cuando lo espera detrás del colegio, es necesario que eso esté y no se trata tampoco de andar en una vida tan súper mega espiritual que andemos en la casa casi volando, no, la vida del Evangelio es práctica y la hacemos práctica en la medida que la vivimos con esa simpleza, oremos para que Dios nos dé estas herramientas que son importantes para marcar la vida de ellos, si algo es lo que yo he entendido durante mi vida cristiana y particularmente después de que recibí esto que para mí fue un antes y un después en mi matrimonio pero también en la vida con mis hijos era cuidar el corazón de ellos, era ganarme el corazón de ellos, era saber que cuando ellos iban a necesitar, ellos iban a acudir a nosotros, iban a acudir a cualquiera de nosotros para contarnos, para hablar, para abrirse, con eso yo gano, gano prevención, gano consejo, gano que mi hija esté ahí, que mi hijo esté ahí y que ellos nos hablen y nos cuenten todo lo que los pueda quejar, esta relación que tenemos con nuestros hijos va creciendo en el tiempo, una vez escuché a una psicóloga Pilar Sordo decir que estaba erróneo o decir que los hijos son nuestros amigos, en cierta forma lo comparto porque muchas veces malentendemos el concepto de amistad, pero Dios llamó amigo a Abraham, entonces digo yo, bueno, entonces hay una relación en la palabra amistad que a lo mejor no estamos entendiendo bien, pero vamos desarrollando porque finalmente ¿qué son los amigos? ¿qué entendemos por los amigos? ¿los que están en las buenas y en las malas? sí, pero a veces están más en las malas y a veces las buenas desaparecen o viceversa, entonces cuidemos los conceptos que a veces manejamos y los manejamos dentro de la iglesia como si fuese algo secular, un amigo es el que da la vida por otro, a ese nivel de compromiso es un amigo, ¿un amigo realmente daría la vida por ti? ¿realmente? ¿hoy día? a ver, si yo pienso no sé, pero mi papá o mi mamá sí darían la vida por mí, yo daría la vida por mis hijos, entonces esa relación se puede ir transformando en el tiempo en esa amistad que proviene de Dios, mi mejor amiga es mi mamá, desde hace mucho, desde siempre, ella es mi consejera, ella es la que me apaña, ella es la que recibe todas mis quejas, la que conoce todas mis caras y sabe lo que está pasando y sabe o que algo está pasando hasta el día de hoy y ella no está en esta región, nosotros venimos de Rancagua, ella está en Machalí específicamente y cuando todos los días hablamos por una videollamada y cuando algo me ha sucedido, ella conoce mi cara, intuye, eso es Dios nomás, ese es el conocimiento que tenemos que tener con nuestros hijos, de conocer si levantó una ceja es por algo, si bajó la mirada me preocupa, a esa relación tenemos que llegar con nuestros hijos, tenemos que cautivar sus corazones para que nosotros seamos sus mejores amigos, para que nosotros seamos sus confidentes, para que nosotros depositen la confianza y el consejo que necesitan, eso es lo que Dios hoy día nos está moviendo, esa es la asignación que hoy día tenemos como casa, esa es la bendición que también tenemos en apoyo con Educa Monte Alto y yo puedo entender los procesos que cada padre quiera vivir con sus hijos, yo tengo a mi hija en un colegio secular y tengo a Pablo en Educa Monte Alto, pero ¿saben qué? yo daría hoy día muchas cosas para que mi hija se educara en el mismo sistema de un colegio con principio cristiano porque yo veo y converso con ella las cosas que ella tiene que escuchar, tiene que compartir y no se trata de tener a nuestros hijos encapsulados ni encerrados sino que se trata que nuestros Educa Monte Alto los colegios con una visión cristiana deben ser centros de entrenamiento no para tener hijos débiles sino para tener hijos fuertes que sepan desarrollarse que sepan desenvolverse que sepan decir no que sepan conocer sus límites de hasta dónde porque en la universidad van a llegar a otro mundo probablemente o en la vida laboral o en relaciones amorosas no lo sabemos pero ellos debemos capacitarlos son centros de entrenamiento la iglesia es un hospital es un centro de entrenamiento es un centro restaurador la familia es lo mismo ahí está la médula de todo lo que Dios nos enseña apoderemos de estas promesas que sean parte de nosotros que la bendición que cayó sobre Abraham la podamos entender que podamos ser confiables para Dios y Dios se va a ocupar de todo el resto Abraham fue el hombre más próspero de su tiempo él no tenía problemas de eso pero él sí estaba ocupado en dar su tiempo a sellar la palabra de Dios en el corazón de su hijo y lo mismo hizo su hijo con su hijo y fueron contadas todas las generaciones entonces ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿dónde estamos nosotros en esta en este llamado en que podamos cambiar hoy día la historia de nuestra familia que podamos hoy día cambiar la historia de nuestro hogar y podamos ser útiles a Dios a los ojos de Dios en resumen si en algo debemos ser excelentes es en la profesión de la paternidad y cuando hablo de paternidad hablo de padre y madre padres estables tienen hijos estables familias estables generan iglesias fuertes entonces todo el ensanchamiento de nuestra casa vamos a verlo cumplido cuando empiecen a llegar familias niños jóvenes ocupando todas las sillas que vamos a implementar abajo y todo lo que va a quedar arriba ¿cuántos creen eso? amén ¿y cómo entonces nuestros hijos van a amar al Señor? de la manera que como nosotros amamos a nuestro conyugue y eso grábelo en su corazón como un sello en este día que es tan importante y tan relevante en nuestra relación matrimonial que eso va a trascender al corazón de nuestros hijos que Dios nos ayude a cautivar el corazón de nuestros hijos que Dios nos ayude a correr de la mano no con ellos atrás sino llevarlos a la derecha y a la izquierda y poder correr a la visión que Dios hoy día nos está llamando que no perezcamos que no perezcan nuestras familias por la falta de conocimiento porque Dios habló Dios sigue hablando y Él seguirá hablando hasta el último día Amén que Dios nos guarde que Dios nos ayude vamos a orar Amén vamos a orar Señor te agradecemos tanto la oportunidad que nos das como padres como iglesia de poder impactar y cautivar el corazón de nuestros hijos entendiendo que no somos seres perfectos que tenemos miles de errores y miles de falencias pero que si doblamos nuestras rodillas y clamamos a Ti sabemos que Tu Espíritu Santo vas a derramarte sobre nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos y en nuestros hogares para que Tu palabra y Tus profecías sean todas cumplidas Señor que este mover de estos últimos tiempos Señor este derramar de Tu Espíritu Santo que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres Señor venga como un viento recio como un viento fresco Señor sobre nuestros hogares y nos ayudes nos capacites nos des las herramientas Señor para sostener nuestras familias pero principalmente para sostener nuestros matrimonios Señor el matrimonio lo estableciste y hay un misterio maravilloso en ellos Señor como columna vertebral de la familia ayuda a aquellos que hoy día están pasando por procesos difíciles ayuda a aquellos que hoy día a lo mejor están tomando decisiones equivocadas que están cansados que ya no quieren más ayúdalos Señor ayúdalos Espíritu Santo trae luz a sus hogares trae luz a sus matrimonios Señor sosténlos afírmalos enamóralos enlázalos Señor también te pido por los hijos Señor que puedan estar siendo afectados por la falta de comunión de sus padres afirma sus corazones reafírmalos en la fe Señor que no te dejen de mirar a ti oramos por las familias de nuestra iglesia Señor oramos para que todas ellas sean fortalecidas en el poder del Espíritu Santo y en esta hora Señor se empiece a manifestar de una manera amorosa y tierna Señor sobre cada matrimonio te damos gracias Padre porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y tú jamás jamás desamparas la obra de tus manos gracias Dios te bendecimos en el nombre de Jesús Amén